Llego de trabajar y está lloviendo, vale madre Me despierto y está lloviendo Todo el puto día estuvo lloviendo aquí en el DF, chingado No hizo otra cosa más que llover y llover y llover Y seguir lloviendo Ya me dio frío Chingado Solo llovía, no sabes, no pasó otra cosa más que estar lloviendo todo el puto día Vale madre